Descubre los 12 alimentos más adictivos. Entre más adictivo sea un alimento más difícil para nosotros será desentendernos de él. Los alimentos adictivos, además de ser difíciles de abandonar y eliminar de nuestra dieta, tienden a ser perjudiciales para tu cuerpo humano. Si tienen un lugar importante en la alimentación, para que puedas cuidar de tu salud y evitar cualquier tipo de acondicionamiento en tus comidas, aquí te hablo sobre los 12 alimentos más adictivos. 1. Pizza. Según un artículo de Portal muy interesante, la pizza es uno de los alimentos más adictivos que existen, porque a pesar de que sepamos que nos engorda, es difícil negarnos a ellas. 2. Chocolate. En todas sus variantes, el chocolate es un alimento bastante adictivo para nosotros, lo que se explica para su contenido en grasas y azúcares. 3. Papitas fritas de bolsa. En efecto, las papas fritas de bolsa son bastante adictivas. Una vez que comienzan, es difícil parar, incluso a saber que su contenido calórico es muy alto. 4. Galletas de chocolate. La galleta de chocolate activa el sistema de recompensa que está en nuestro cerebro. Esto hace que nuestra hormona nos impulse a darle mucha atención. 5. Helado. El helado es otro de los alimentos adictivos, lo que difícilmente nos podemos negar, especialmente en alta temperatura. 6. Hamburguesa con queso. Que las hamburguesas con queso sean uno de los alimentos más adictivos, se debe no solamente a su sabor agradable, sino también que la vemos comúnmente en los medios de comunicación, donde la asociación con experiencia y sensación positiva. 7. Refrecos azucarados. Como su nombre sugiere, los refrescos azucarados tienen una concentración importante de azúcar, lo que incrementa notablemente su carácter adictivos. 8. Pasteles. Los pasteles tienen una concentración importante de azúcares y grasa, lo que justifica lo adictivos que son. 9. Queso. Los quesos son adictivos principalmente por su concentración de grasa. Esto varía de queso y en queso, por lo que no todos ellos son igualmente de adictivo para nosotros. 10. Pollo frito. Nos sorprende que el pollo frito forme parte del grupo de alimentos adictivos y consideramos que KFC, una de las cadenas de comida rápida más importantes del mundo, se centra en hacer pollo frito. 11. Palomitas con mantequillas. Las palomitas son adictivas principalmente cuando las que consumimos son las que no entregan en los cines, dando que ello contiene una enorme cantidad de grasas. 12. Cereales. Los cereales que son procesados tienden a ser más adictivos que los otros a raíz de que los alimentos procesados pueden compartir características propias de las drogas y estupefacientes de manera lo suficientemente similar para ser adictivos. Todos los alimentos aquí presentes son perjudiciales para tu salud, por lo que se recomienda ser molido con la cantidad que ingiere.